Corte en la autovía 2 por un puente en peligro de derrumbe. Es a la altura de Lezama, en el kilómetro 166. Los vehículos que circulan mano hacia Capital son desviados por las rutas provinciales 41 y 57, lo que suma unos 70 kilómetros al recorrido hacia Buenos Aires. Para mí es un desastre. Aparte las cosas no se hacen como corresponde. Ya hace un par de años atrás, o el año pasado, tuvo el mismo problema este puente. Estamos hace 20 minutos parados. Se derrumbó un puente. ¿En serio? Ah, no, no sabíamos. Uy, qué mal. Ponte Belgrano. Vamos para las Toninas nosotros. Esperamos llegar para mañana.